Vamos a la siguiente charla de Web Scrapping con Pepe Fabra. Sí. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todo el mundo a la charla. La charla va a ser sobre Web Scrapping y también un poco del impacto que tiene Web Scrapping en nuestro día a día y sobre todo lo invisible que es ese impacto en nuestro día a día, que directamente ni nos damos cuenta. Por presentarme, yo soy Pepe, Pepe Fabra y ahora mismo actualmente estoy de líder y arquitecto de front en Kaviemini en un proyecto. La foto ahí, somos dos gotas de agua, aunque no lo parezca. Entonces, lo que voy a hablar hoy es Web Scrapping, es datos ofuscados, es datos, datos, datos y sobre todo qué impacto tienen en nuestro día a día en un montón de pequeños detalles que decimos, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Por Web Scrapping. Entonces, datos. ¿Qué son los datos? Todo el mundo dice, ahora mismo datos, datos, todo el mundo dice la palabra, pero nadie realmente concreta qué es un dato. ¿Qué constituye un dato? Un dato es un valor puro. Es un valor puro de una fecha, un nombre, un número. ¿Qué es ese dato? No lo sé. Para que se convierta en algo que a mí me sirve, necesita convertirse en información. ¿Qué es la información? La información es el dato con contexto. Un dato con contexto es, no es una fecha cualquiera, es mi cumpleaños. No es un número cualquiera, es mi salario. Tienen un valor ahí añadido que es el contexto, el contexto del dato. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Conocimiento. Yo convierto la información en conocimiento cuando tengo un conjunto de información cercano a un dominio, es decir, un contexto mucho mayor. Esa información, ese conocimiento es lo que me ayuda a hacer una toma de decisiones. Esa toma de decisiones, luego voy juntando conocimiento y es lo que me va a llevar a tener sabiduría. ¿Qué es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? A mí el conocimiento me aporta toma de decisiones, la sabiduría lo que me aporta es predicción para las decisiones. Es decir, uy, se me ha quemado la sopa, no tendría que haberla dejado tanto tiempo. Ese es mi conocimiento. Me ha ocurrido, ahora ya lo sé. ¿Cuál es la sabiduría? Es decir, vale, no voy a dejar la sopa tanto tiempo porque se me va a quemar. Entonces, ¿para qué queremos datos? ¿Para qué quieren las empresas datos y un montón de datos, información y sabiduría? Para poder competir, para poder vender, para poder aprender, para poder mejorar. Algunos casos, por ejemplo, ahora mismo está muy de moda la inteligencia artificial, pero no tiene por qué ser solamente inteligencia artificial, puede ser un seguimiento de ofertas, puede ser un, he visto este abrigo, este pantalón que a mí me interesa, pero no tiene ningún tipo de alerta. Pues yo quiero saber ese tipo de, ¿cuándo van a salir las ofertas? Hay veces que vienen flash, pues ya no son tan flash. Luego viene la ofuscación. Yo tengo datos, pero los datos los suelo almacenar en una base de datos. La base de datos es un repositorio de información estructurada. El siguiente paso que ocurre es, si yo tengo vasos de datos y ahora mismo hay mucha información, pero yo no la tengo, ¿por qué no la tengo? ¿Por qué? Porque está ofuscada. ¿Qué es la ofuscación? La ofuscación es cuando yo tengo información opaca. Es decir, yo no puedo acceder a ella directamente. Puedo acceder, pero no me es tan fácil como hacer un select, no me es tan fácil como descargarme un CSV. La información está ahí, pero sin embargo no termino de poder cogerla. Entonces es donde entra él, bases de datos ofuscadas. Es decir, ahora mismo tenemos muchísima información, es un siglo en el que tenemos demasiada información, pero te dicen, consígueme esto, no puedes. No es tan sencillo, no es tan rápido. ¿Por qué? Porque está ofuscado. Entonces, si ahora mismo ya tenemos datos, los datos son importantes y toda la historia que estoy contando, si son importantes, ¿cómo consigo datos? Pues los consigo comprando. ¿Qué ha ocurrido con la compra? Por ejemplo, Facebook, Meta, ¿les ha caído una multa importante? ¿Por qué? Porque han vendido datos. Si han vendido datos es que ha habido gente que las ha comprado. Esa compra es una manera de obtener datos. ¿Cuánto de ética y buena es? Eso ya es otro dilema. Otra manera es explotación. Explotación es cuando yo, por ejemplo, tengo un proyecto y en ese proyecto decido estar al principio de la generación de los datos. Yo tengo una empresa, yo tengo un supermercado, hay una congregación de supermercados y esa congregación yo quiero poder decir qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se está comprando, cuáles son las normas que yo puedo hacer una predicción y decir, vale, esta marca se me vende más en verano, esta marca se me vende más en invierno. Todo ese tipo de datos los consigo, una manera es explotación. Otra manera es web scrapping. Web scrapping es el cajón de asastre. Todo lo que no consigo de una manera tradicional lo consigo con web scrapping. ¿Qué es web scrapping? ¿Qué es lo que nos ayuda a la hora de obtener datos? Nos ayuda con que todo lo que ve un usuario, es decir, todo lo que no tenemos a un clic, pero sí que está a un par de clics más, esa información la podemos obtener ahora mismo. Es fácil, es simple, es un proceso que sí que se puede automatizar, como todo en informática, y lo que nos ayuda es a que sí, tiene una cierta supervisión humana, tiene un cierto patrón que yo tengo que indicarle cómo tiene que obtener esos datos, pero una vez lo hago ya lo tengo funcionando por lo menos unos cuantos meses. Ahí ya estoy teniendo una fuente de información que no llega a ser lo mismo que una base de datos, no llega a ser lo mismo que un Excel, pero por lo menos estoy consiguiendo salvaguardar la brecha que tenía ahí. Entonces, web scrapping. ¿Qué es web scrapping? Es extraer información de una página web de manera programática. Es decir, un usuario clica, entra, tiene una interacción humana y es como consigue la información. Yo no quiero tener a un equipo de personas todo el rato clicando en cosas, seguramente se quemen al minuto. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer un script que yo sé qué camino tiene que seguir el usuario y le digo qué camino tiene que seguir el robot. Va a simularlo. Tiene pegas, no es tan sencillo. Pero sí que es viable. Es una manera bastante viable de conseguir información. ¿Por qué? Porque si un usuario lo puede ver, si está disponible para alguna persona, está disponible para todo. ¿De dónde viene todo esto de web scrapping y decir, oye, pues voy a conseguir información y voy a pegarme toda esta calentada de cabeza para conseguir datos, datos y datos? Pues viene, por ejemplo, ojeadores. Hace unos años, no tantos, había un puesto que era el de ojeador. El de yo me voy a este negocio y yo, por ejemplo, soy de MediaMarkt, me quiero ir a Walmart y quiero ver a qué precios tienen las cosas. Quiero ver si están subiendo o bajando los precios. Estoy en el Zara y me voy a H&M. Pues todo ese tipo de seguimiento, antes iba una persona, tenía una libretita, iba apuntando los precios y decía, esto tanto, esto tanto, esto tanto. ¿Ahora cómo se hace eso? Pues me estás poniendo una página web entera donde me dices toda la información, pues yo voy a hacer un script y ya tengo toda tu información. Esto es legal, dependiendo de la página web hay veces que lo prohíben. Sí que es cierto que hay técnicas y hay maneras en las que lo van controlando. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. SEO. Web Scrapping también sirve para SEO. Todo el mundo dice, SEO, SEO, pero ¿cómo consigue la información en SEO? Pues la consigue con Web Scrapping. Web Scrapping, que a veces lo llaman crawlers, lo que hace es un robotito, va leyendo la página web, va extrayendo la información más importante y esa información importante la va extrayendo no porque haya un equipo de personas que tenga Google contratadas, es porque tiene un aparatito que va leyendo la información, va extrayendo lo importante y va diciendo esto sí, esto no. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo todo esto y yo estoy vendiendo aquí mi información gratis, o estoy diciendo, mira, toma, te estoy dando todo mi negocio, todo mi valor. Si yo a ti te estoy dando eso, lo que puedo hacer es ofuscarlo. Ofuscarlo es cuando yo pongo un montón de trabas, las suficientes como para que una persona se rinda. O se rinda o bien diga, voy a dedicarle tiempo suficiente, pero ya tiene que dedicarle más tiempo, ya no le sale tan barato, ya es un compromiso que tiene que hacer la persona o el equipo de personas que estén ahí haciendo esa información. ¿Qué ocurre? Que no siempre es intencionado. Hay veces que la tecnología avanza y a raíz de que la tecnología avance, por si de encracia, se ofusca. Si de encracia, pues a veces no termina de estar tan visible, tan accesible toda la información. Son cosas que a veces ocurren. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos web scrapping. Tenemos distintos tipos. Hay páginas web que sí que están ofuscadas, hay otras que no. Si no están ofuscadas, pues es hacer una petición HTTP, cojo la información, lo pido, oye, me devuelve todo el HTML, lo proceso y ahí lo tengo. Es bastante sencillo, pero tiene límites. Hay páginas que no puedo scrapearlas. ¿Qué otra opción tenemos? Headless. Que es el, si un usuario lo puede ver, lo puedo scrapear. ¿Cómo puedo hacer que simular ser un usuario? Lo puedo simular haciendo un script de Headless. Es decir, voy a montar todo un navegador, voy a mantener la sesión, voy a hacer toda la parafernalia y con eso lo que voy a hacer es mantener la conexión, mantener la información, poder decir quiero hacer un clic y después del clic quiero hacer un scroll y entonces me sale la información que quiero. Eso lo consigo con scripts de Headless. Detalle importante, aunque vamos a hablar de las partes sobre todo malas o el impacto que tiene el web scrapping, también es una cosa que como personas del día a día nos puede venir bien. Bien sea, por ejemplo, estamos estudiando un grado y queremos descargarnos toda la información del grado sin tener que ir clic a clic, podemos hacernos un script de web scrapping y tenemos toda la información. O bien, por ejemplo, páginas web que no tengan ningún tipo de información de cuándo se va a poner una ropa en oferta, cuándo se va a poner una entrada de cine, una entrada de un concierto, pues puedo crearme alertas personalizadas. Es decir, aunque yo vaya a decir cosas, el impacto que tiene, el impacto lo tiene cuando empresas bastante multimillonarias se dedican a hacer esto. Y ahí es donde viene el problema. Las competencias, la competencia de empresas a alto nivel. La competencia de empresas a alto nivel es, yo he estado diciendo lo de los ojeadores, ¿qué puedo hacer yo cuando tengo información, quiero información y la necesito? Pero de la misma manera que la necesito yo, la necesita mi contrincante y los dos nos vamos a hacer jugarretas. Vamos a querer la información, pero también vamos a querer que la otra persona no la tenga. Al final lo queremos evitar. ¿Qué pasa? Que todo esto a personas intermedias del día a día nos perjudica en todas las trabas que se ponen, también nos las están poniendo. Hoy han habido bastantes charlas sobre accesibilidad, cómo hacer que todo sea fácil, agradable y demás. Pues todo el web scrapping lo que acaba haciendo es que también nos acaben poniendo trabas. Por ejemplo, el captcha. Verifica que eres un ser humano. Yo sé que soy un ser humano, no tengo por qué darte un clic, pero te lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque necesitan que los scripts del contrincante no lo tengan sencillo. La manera es ponerle trabas, ofuscarle. Entonces, aquí es donde viene el impacto que realmente acaba teniendo, primero a nivel técnico, al nivel de lo que acaban teniendo que pagar las empresas, tanto cuando yo quiero obtener la información, como yo me quiero proteger de esa información que tengo yo, que me he currado yo y no quiero vender. ¿Qué ocurre? Que hay un poco de diferenciación. Es decir, hay impacto, pero no le impacta lo mismo a Mercadona de lo que le impacta a la boutique a Melier de la esquina de tu barrio. Pues dependiendo de la empresa, dependiendo del tamaño, le va a impactar de una manera, le va a impactar de otra. ¿Qué focos hay así principalmente? Pues están las empresas grandes y están las empresas pequeñas. En las empresas grandes, una cosa que ocurre es lo que he estado diciendo de voy a ofuscarlo, voy a evitar que me roben datos. Todo ese tiempo es tiempo de desarrollo, tiempo de personas que dedico única y exclusivamente a esto. Otra cosa que hay, recursos físicos. A mí me están consultando la página web y no poco, me van a estar tirando la página web. Todo eso tiene un coste. Esos recursos, ese dinero que yo invierto ahí, es coste operacional, pero a mí me es coste. Es dinero que yo voy a invertir ahí y que a lo mejor no me tiran la página web. A lo mejor sí, pero yo me voy a estar dejando ahí miles de euros. Porque a más conocida sea, más gente va a querer competir contra mí, más gente va a atacarme. Otra que hay es pérdida de clientes potenciales. Si mi página web se cae, yo dejo de recibir dinero, dejo de recibir gente que le interesa a mi negocio, que le interesa, quiere hacerme compras, pongamos a las 10 de la noche, me hacen ahí la jugarreta y yo ya me he quedado sin clientes. Y a lo mejor lo levanto a las 10 y media, pero ahí ya he perdido clientes. O los he demorado. Ahí ya estoy teniendo un poco el impacto que reciben las empresas. Y otra que hay es la competencia. Antes tenía que dedicar personas y tú a lo mejor en la entrada podías prohibirle a esas personas, es decir, vale, no te dejo pasar. Ahora, ¿cómo lo prohíbes? ¿Cómo dices? No, no, sé que tu ordenador es el malo. O sea, el tuyo no lo quiero. No puedes hacer eso, no es tan fácil. Ahí yo estoy dejando que estoy haciéndome todo un esfuerzo, sin embargo, la gente está teniendo información mía y yo no quiero que la tengan. No puedo hacer mucho. En empresas pequeñas, si antes estábamos diciendo que en una empresa grande salpica el que se te caiga la página web, en una empresa pequeña, un servidor se cae y a lo mejor se queda todo un día en el suelo. ¿Qué ocurre también? Vale, a lo mejor no se cae, pero yo lo tengo puesto de una manera en la que a lo mejor no me protejo de que suba de más y yo ahí estoy perdiendo dinero. 2.000 euros para Mercadona a lo mejor no es tanto, 2.000 euros para una tienda de barrio a lo mejor significa que ese mes no come. Ese tipo de cosas son cosas que van impactando y que no son tan visibles porque no las sufrimos en el día a día, pero están ahí. Es dinero y es un esfuerzo y una carga mental extra que están teniendo el resto de personas y no debería. Otra cosa que ocurre, pues lo del DDoS, que es cuando un montón de personas apuntan a un mismo sitio, ese sitio al final se acaba saturando. Si tienes a 5 personas preguntándote a la vez, al final te vas a agobiar y vas a decir pues no quiero hablar con nadie, pues a los servidores les pasa lo mismo. ¿Eso qué lleva? Pérdida de clientes. Y otra es, no puedo coger y decir, vale, pues yo directamente lo prohíbo y no quiero que hagan escraping a mi página web. Ya está, ya he solucionado el problema. No, ¿y el SEO qué? ¿Cómo te encuentran en Google? Si no eres conocida, tienes que ser conocida. Si eres conocida, tampoco vas a querer dejar de ser conocida, pero ya puedes hacer a lo mejor cosas. Si eres una empresa pequeña, te van a querer buscar y tú vas a querer salir la primera. Entonces, todo esto es a empresas. No sé cuántas personas empresarias habrá aquí, yo por lo menos no lo soy. Está muy bien hablar de todo esto, pero ¿cómo nos impacta a personas? Pues, por ejemplo, estábamos diciendo que se ponen trabas. Todo esto nos impacta porque las trabas se las están poniendo, si el 40% del tráfico, esto es de Cloudflare, el 40% del tráfico en las páginas web es de bots, si yo tengo que ser un usuario normal y navegar por páginas web, me van a decir, uy, el 40%, ¿cómo sé yo que tú no eres un bot? Pues me van a poner las mismas trabas que le están poniendo a un bot. ¿Por qué? Porque casi la mitad del tráfico son bots. No tengo manera de evitarlo. ¿Qué otra cosa hay? Pues lo mismo de antes. Yo antes he entrado a una página web, 2010 o así, yo he entrado a una página web, decía, quiero comprarme un abrigo, quiero comprarme lo que sea, clico, entro y funciono de maravilla. Quiero leer un cómic, quiero ver un vídeo, lo que sea, entro, no hay problema. Ahora, no, relleno un captcha, no, no, es que verifica que eres humano, no, no, es que... Y cada vez es más pasos por hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Y no somos los culpables, pero indirectamente al vivir en la sociedad en la que vivimos, como las empresas bastante grandes compiten de esa manera, nos está salpicando. No solamente es verificar lo de que eres un ser humano, esta es la manera obvia. Otra cosa hay, aparte del DDoS que he comentado antes, otra cosa que hay es, ahora tienes que hacer lobbying. Entras a una página cualquiera, entras a pedir agua y te dicen, no, hazte un usuario, que si no, no te dejo. ¿Qué es esto? Esto es rate limiting y login. Tengo que decir cuál es mi usuario y yo tengo que decir cuál es mi usuario porque, primera, ya te estoy restringiendo la capa de acceso y dices, bueno, pues me creo usuarios. Segunda, yo ya sé tu usuario, ya te puedo coger y decir, vale, tú te has pasado, tú has consultado además, si ya has consultado además ya te puedo prohibir a tu usuario. Y te digo, pues tú ya no entras, este usuario queda prohibido. ¿Y te puedes crear otro? Sí, pero ya vas a entrar en la jugarreta de tener que estar calentando desde la cabeza además. Cuando tú a lo mejor dirías, pues mira, un par de clics y ya lo tengo. No, ya no lo tienes a dos par de clics. Ya tienes ahí un poquito más de calentada de cabeza, un poquito más de molestia. Que sí, que se puede saltear, pero son pasitos extra que al final acaban agotando a la persona que está ahí trabajando. ¿Qué cosas hay, por ejemplo, del login? Entra el login, el re-limiting, de yo a ti te digo, no me puedes pedir tanto en tan poco tiempo. También te digo, pues no me puedes pedir más de este número de peticiones, porque no va a haber un usuario que en un minuto consulte 100 páginas de producto. No son muchas, pero yo por lo menos no tengo esa velocidad. Throttling. Throttling es cuando entre petición y petición yo pongo un tiempo de por medio. Es decir, puede haber una persona rápida y ansiosa que a lo mejor en medio minuto o medio segundo te esté clicando otra página y otra y otra y otra, pero en una milésima de segundo no. No va a ocurrir. Si lo están haciendo, yo ya sé, vale, esto es un robot. Esto ya no me tiene que entrar. Eso es una manera extra. ¿Se puede banear IPs? Sí, pero no es tan fiable. Yo ahora mismo meto un clúster en AWS, meto un V y empiezo ahí a pedir y, ala, ponte a bloquear. No lo vas a encontrar. Entonces, si yo a ti te pido un usuario, sé que es este usuario, no hay otra. Da igual desde qué pinta estés entrando, te voy a bloquear. Pero, como usuarios, es algo bastante molesto. Cada vez que entras a un sitio, no puedes. Por ejemplo, LinkedIn. A mí, personalmente, me gusta mucho cotillear a la gente, pero no quiero que se sepa que he sido yo. ¿Qué hacía? Ventana de incógnito. Me abría un perfil en una ventana de incógnito y cotilleaba y lo podía hacer tranquilísimamente. Ahora ya no puedo. ¿Por qué? Porque como hay un montón de empresas que para captar perfiles, para no pagarle a LinkedIn, a lo mejor, el producto que tiene o lo que sea, ahora te dicen, no, tienes que iniciar sesión. Twitter o X. Elon Musk, cuando entró, dice, es que, claro, me está saliendo caro porque es que me están escarpeando, no porque esté superando un divorcio y una crisis de los 40. Es eso. Entonces, el problema que tiene, pues, pum, te pido login y ya está, solucionado el problema. Sí, estás reduciendo carga, pero también estás molestando a un usuario que a lo mejor dice, pues, yo estoy haciendo una investigación, ahora mismo lo estoy haciendo desde el portátil de la universidad y no quiero meterme en mi cuenta en el portátil de la universidad. ¿Qué hago? ¿Me creo una cuenta? Pues, sí, puedes hacerlo, pero a mí me molesta. Y sí, son cosas pequeñas, pero esto lo están haciendo para bloquear a empresas grandes. Yo no soy una empresa grande, ni pequeña. Soy una persona normal que simplemente, pues, a lo mejor quiero navegar por Internet. Todo esto son cosas que, por esa competencia que está ocurriendo, yo me estoy comiendo y no debería. Yo, por lo menos, no lo veo así. Otra cosa que hay, la información cada vez está más oculta. Cada vez hay más trabas de decir, tienes que saber muy bien a lo que estás accediendo y aún estás accediendo, quiero comprobar muy, muy, muy bien que no me estés cogiendo información que no toca, que no tal. ¿Por qué? Porque esa información para bots es muy valiosa. Para ti, para mí, es curiosear o es aprender de algo, pero no nos va a dar un beneficio económico directo. No cómo se lo va a dar a lo mejor una empresa grande, que eso lo está haciendo con una página y con mil y con un millón. Ese tipo de cosas son cosas que nos están impactando y que nos están haciendo daño. Luego, ganancias. Ahí pone, por ejemplo, LinkedIn, lo de antes. El perfil, tienes que poner un login. Ya no te lo dejo fácilmente. Twitter, no, te pido ahora el login y te protejo y además hay páginas que te digo como que no existen y no es que no existan, es que no te estoy dejando verlas. Ahí está molestando. Meta, redes sociales en general. Hay mucha información en público que ya no es tan accesible. ¿Por qué también no es tan accesible? Porque, por ejemplo, textos. Yo ahora mismo, la inteligencia artificial que está muy de moda, yo tengo ahí inteligencias artificiales, está genial, todo chulísimo. ¿De dónde han sacado toda esa información? ¿Se han estado generando textos, han generado libros? ¿Hay ahí un grupo de cinco personas leyendo que no para? No. Cogen textos y, vamos, a punta pala. Con el consecuente sesgo que trae de que, por ejemplo, a Microsoft le han hecho varios votos racistas. O sea, también hay un filtro de calidad, pero hay unos derechos de autor de, yo, por ejemplo, encuentro tu libro en internet, cojo, me lo traigo y estoy trayendo tus ideas, pero no te estoy pagando nada. Simplemente estoy usando lo que he encontrado por ahí. Y digo, ay, no, es que me lo he encontrado por ahí. Y ahí hay unos derechos de autor que me estoy saltando. Libros, artículos, cierta información que extraen los artículos, ahí aprovecho. Imágenes, IA generativa. Ahí hay ahora mismo varias class actions, que demandas a bastante más escala, sobre todo en Estados Unidos, de que la IA generativa ha cogido un montón de dibujos que no tiene derechos de autor, que no ha pedido permiso ni nada. ¿Cómo los ha conseguido? Pues los han conseguido con scripts de, yo entro en páginas que sé que ahí hay dibujos, que yo sé que son de artistas, y ahí me meto y, vamos, empiezo a descargar como un loco. ¿Cómo lo hago? Pues con un script. ¿Eso está bien? Pues la verdad es que no, porque los derechos de autor me los estoy saltando. ¿Hay ciertas técnicas en concreto para poder evitarlo? Pues puedes pasar una imagen, por ejemplo, está Gleis, Nightshed, son páginas que tú le pones la imagen ahí y te hace una serie de procesos que luego cuando la inteligencia artificial lo tira a procesar no funciona. Como que la reburgita. Otra opción es el opt-out. Opt-out es, yo por defecto te voy a decir que sí que voy a usar tus imágenes, si quieres que no las utilice, me dices que no, pero yo por defecto sí. Una empresa que lo hace es met Instagram y Facebook, puedes darle una opción de, oye, yo no quiero esto, pero si tú no se lo dices, ya te han robado. Todo este tipo de cosas son derechos de autor que se están vulnerando, que hay un montón de artistas que se han quedado no sin trabajo, pero que ya les dicen, no, no, pues mira, yo meto un script aquí de la inteligencia artificial y tengo un dibujo como el tuyo. Pues tienes uno como el mío porque es que me has robado. Ahí esos derechos de autor se han saltado porque yo tengo ahí un script, me he cogido la información a mansalva y demuestra tú que la he cogido mal. Bueno, SEO. Un problema que ha habido es, el SEO lo que hace es recuperar información de una página web. Esa información que está recuperando, Google, por ejemplo, a veces te hace resúmenes. Te dice, pues mira, si me estás pidiendo esto, pues el resumen de esta página es esto, estos cinco puntos. Quiero saber cómo hacer una receta de cocina, la mejor sopa de mi abuela. Pues ahí tengo una lista de cinco puntos, cómo hacerlo. Pero en vez de entrar a la página web, Google ya te dice, no, estos son los cinco puntos. Ahí yo estoy evitando tráfico que yo a lo mejor esa página web lo está poniendo todo gratis, le está poniendo ahí todo el mejor esfuerzo y luego dice, mira, te meto cinco anuncios y te los pone ahí repartidos, lo puedes leer todo y te estás quedando sin. ¿Por qué te estás quedando sin? Porque no te está llegando el tráfico. Lo que te está llegando es un aparatito que no va a comprar nada. Va a decir, mira, yo me descargo la información, hala. Otra cosa que hay, si te lo resume Google, te vas a fiar. No deberíamos, pero nos fiamos de que Google dice, sí, sí, Google Controla, es una empresa muy prestigiosa y todo lo que haga directamente es bueno. ¿Qué pasa? Que Google Overview, Google AI Overview, ha hecho esto, lo ha llevado al siguiente nivel y lo ha metido en inteligencia artificial. ¿A qué ha llevado esto? Pues que, por ejemplo, han salido imágenes por ahí de recomendar a una persona para curar su depresión saltar de un puente. Pues no está bien, no es ético y además la página a lo mejor no está recomendando eso. Toda esa información, ya estoy diciendo, ¿esta página está recomendando esto? No, no, lo está. Es una información que medio ha cogido, pero como me lo está diciendo Google y ha conseguido esa información, yo me fío un poco de, pues será verdad estará diciendo ahí. Pero claro, hay un problema. Yo ahora mismo estoy diciendo, sí, tiene mucho impacto, nos está fastidiando. ¿Qué hacemos? Lo prohibimos. No podemos prohibirlo, porque no todo es malo. También que haya web scrapping y que este web scrapping al nivel del que está también nos aporta un beneficio. ¿Qué beneficio es ese? Estudios de malas praxis. Inmobiliaria, comida, ropa, guerra de Ucrania ocurre. Empiezan a subir los precios y decimos, no, a mí me sonaba y te empiezan a hacer luz de gas y dices, no, a mí me sonaba que estaba más barato. Ve tú y demóstralo. ¿Cómo lo demuestras? Pues porque yo ya tengo ahí un registro que voy diciendo, no, no, tú me tenías el precio a esto y me tenías el precio de este producto en concreto, así me has ido subiendo el precio. O detectar ofertas y decir, no, 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 mira, aquí estaba la oferta. Tú me estás diciendo que esto es así. No, 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 yo lo sé. Inmobiliaria, la inflación que estaba viendo que es una locura. Esa inflación, yo el seguimiento lo hago con, me descargo toda tu información y voy ahí viendo qué es lo que está ocurriendo. Otro caso es páginas dedicadas a encuentra los mejores precios. ¿Cuántos anuncios hay en la TLD? Encuentra el mejor precio. Te encontramos el mejor precio de todas estas ofertas. ¿Cómo lo hacen? ¿Están mirando a mano? No. Se van descargando toda la información de todas las páginas web y lo miran. El problema que hay aquí es que las empresas, obviamente, dicen, no, 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 yo te lo prohíbo, no puedes hacer eso. Yo no quiero que se sepa la información, tienes que entrar a mi página web si quieres verla. Luego, está ahí el lío legal de demuéstralo, demuestra que yo lo he cogido mal. Pero, de primeras, yo ya te estoy poniendo trabas. Booking, Tribago, por ejemplo, funcionan así y los vuelos de avión, también, por ejemplo, otra cosa que es conocida es que si vas mirando la página web, al final te van echando el precio. ¿Cómo lo puedes evitar? Pues si yo delego en páginas que ya lo están mirando por mí, puedo aprovechar ese impacto que tenía antes, que decíamos que en las pequeñas empresas molestaba para un poco jugar a mi favor y decir, vale, pues son otras empresas las que lo están mirando por mí. A mí el precio no me lo vas a poner a ese precio. Yo voy a decir, esta es la página que mejor precio tiene, voy a entrar a esa y lo voy a comprar al instante. Ya he hecho todo el análisis. Otra cosa que hay, Open Graph. Open Graph es, por ejemplo, cuando compartís un enlace y aparece una imagen, una pequeña descripción, un par de detalles, esos detalles los hacen por Open Graph u otro tipo de protocolos. Open Graph es el más conocido. Si, por ejemplo, pasáis el enlace de Valencia Tech Fest, ese enlace al compartirlo aparece una imagen, aparece un texto, aparece un detalle, ese detalle aparece por Open Graph. ¿Cómo se descarga esa información? No hay una especie de listado de esta página web me tienes que mostrar esta imagen. No, se va a la página web y dice, esta es la imagen que tienes que mostrar. ¿Cómo lo hace? Web Scrapping. No todo es malo. Datos públicos no estructurados. A veces nos encontramos que hay páginas web gubernamentales o no que tienen un montón de información pero la tienen en tablas. Las tablas que tienen son tablas bastante antiguas. Esas tablas, la manera que tienen de un poco hacerlas más visibles es, yo meto un aparatito, lo leo todo y luego lo pongo en una información que realmente puedes entender. Esa información requiere de Web Scrapping. ¿Registros antiguos? Pues yo tengo un montón de información ahí y necesito leerla. ¿Qué puedo hacer? Web Scrapping u otras personas que ya lo han hecho y se descargan toda esa información. Y ahora un poquito más el cierre ya, ética. Estamos hablando de que también tiene cosas malas pero hay un poquito de esperanza. Si yo quiero, por ejemplo, atacar a un pequeño comercio no significa que no pueda. Puedo contactarle. Puedo contactar al pequeño comercio y decirle, oye, mira, quiero hacer esto, quiero hacer un análisis, quiero hacer un estudio. Y se puede hablar. Hablando se entiende de la gente. Puedo hacer Throttling. Puedo decir, vale, no te voy a saturar, no te voy a tirar la página web abajo. Voy a ir a poner un poquito de espacio de por medio para que no caiga todo. Robots.txt. El robots.txt es un archivito que te dice, por favor, aquí no ataques. Ahí muchas empresas dicen, vale, no me ataques a toda la página web. Ya está, ya me he protegido. Ahí entra un poco la ética. Idealmente le haríamos caso pero no siempre se le hace caso. términos y condiciones. Esto es la pasada. Más de una empresa lo prohíbe en los términos y condiciones, es ilegal atacarles. Pero sabemos que aunque digan que es ilegal, se le puede hacer. Al fin y al cabo, ilegalidades se cometen todos los días. Gobernanza de datos y modelos más abiertos. Aquí, por ejemplo, está MyData, que está bastante chulo, es una propuesta de modelo de gobernanza de datos. Es decir, cómo se van a gestionar los datos, qué puedo hacer yo con los míos, qué pueden hacer otras empresas con los míos. Todo esto lo gestiono con MyData. Si tuviésemos una mejor gobernanza de datos, modelos más abiertos, más transparentes, podríamos jugar un poco más. No es tan fácil, pero sí que hay un poco de rayitos de esperanza. Y la Unión Europea y el aceptar las cookies va abriendo bastante terreno al respecto. Entonces, por cerrar ya un poco, lo que hemos visto ha sido datos, hemos visto web scrapping, hemos visto que hay datos que es muy importante, que lo que nos van a ayudar es a tomar decisiones. Hemos visto que hay aparatitos que van cogiendo información y no tenemos ni idea, pero que lo que van haciendo es que hay empresas que se gasten un montón de dinero y que además nos están prohibiendo. Cada cosa que quiero hacer tiene pasos extra y cada vez más. Todo esto por culpa de web scrapping. ¿Es todo malo? Obviamente no. Pero sí que es una cosa a tener en cuenta. Hemos de saber que eso existe, que eso está ahí y que más de una operación no ocurre porque sí. No ocurre un... Ay, pues están diciendo fastidiar a los usuarios. No, son pérdidas que le tienen, pero es una pérdida menor. Es la menor pérdida. Ahora, para un poco quien quiera las informaciones, las slides hay dos, que son la de... esta charla que está aquí ahora mismo, que es la del impacto social. Esta charla del impacto social es la que estamos haciendo ahora mismo. Están todas las slides. La siguiente es un taller que hice. Este taller ya son dos horitas o así. Ya tiene distintos ejemplos cómo superar obfuscación. Esta es la parte más de pongamos que el web scrapping es bueno, queremos bajarnos información. ¿Cómo lo haríamos? Pues así. Citas. El 40% del tráfico es de bots. Eso viene de Cloudflare. Es... Está en abierto. El texto... La verdad es que lo maquillan un poco, pero eso, 40% del tráfico es bots. Este libro es un libro bastante interesante, de hecho, es de un autor español. Es un libro sobre datos, cómo comprender los datos desde una vista no técnica. Y ahora ya la ronda de preguntas. Si alguien tiene, por favor, da igual que sean difíciles, adelante. Bueno, muchas gracias, Pepe. A ti. Aplausos. 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 ¿Alguna pregunta del público? Por ahí tenemos una. ¿Para ser el libro? ¿Para ser el libro? ¿Para ser el libro? Esto es por curiosidad, por si conoces algo. Si tú escrapeas una web y subes el código a GitHub de forma pública y te encuentras, se dan cuenta de que lo estás escrapeando, ¿pueden tirarte el repositorio o puede afectar a otros usuarios que se lo bajen? Yo te diría no. Más que nada porque crear un cuchillo y que luego otras personas asesinen con un cuchillo no es tu culpa. Tú estás creando el cuchillo. Si luego lo usan mal, si tú estás creando un imagínate que llego a hacerlo pero no lo estás haciendo, no está mal. Luego también los términos y condiciones hay que mirarlos muy bien porque hay algunos que lo que no te dejan es bajarte la información o a lo mejor bajarte la información pero a ver qué uso le das. Pero en general que tú tengas información en local sin más, más de un sitio, ahí es un poco más complejo si tú no haces uso de esa información que llegue a haber algo. Pero por tener un repositorio en abierto y decir yo llego a hacer esto, no te llega a pasar nada. También luego puedes a lo mejor jugar al truco de pues le cambio la URL de la página o la configuración la pongo ahí en incógnito, la pongo un poco le hago un git ignore y ya está y a ver quién lo demuestra. Pero sí, un poco no te pasa nada. Sí, o sea, tú puedes hacer un script y decir este script o este scrapping sirve para una web muy conocida de electrodomésticos por decir algo y si encuentran que eso por media marketing eso no lo has puesto ninguna variable eso te libraría entre comillas. En plan que no no te pueden hacer lo que no puedes es sobre todo es el uso del dato pero tú decir oye mira esto puede llegar a funcionar en principio no pasa nada igual que un montón de hacking hay un montón de scripts maliciosos puestos a modo de ejemplo pero tú luego no los usas si los usas es lo malo pero crearlos es decir soy capaz de hacer esto y tenerlo ahí en cuenta no pasa nada luego está también eso sobre todo hay más conflicto con el uso de los datos tener datos que no deberías tener pero por ejemplo tener un CSV en tu casa de los 5.000 productos que tiene Zara no ten en cuenta que web scrapping eso no te van a dejar pero tú también te puedes bajar la información a mano claro porque tendrían que ellos demostrar cómo cómo les has quitado la información y si la voy a utilizar de alguna manera fraudulenta claro o un parecido ¿verdad? vale de acuerdo vale muchas gracias aquí ¿alguna otra pregunta? hola buenas primero enhorabuena por la presentación ha estado genial me ha generado muchísima curiosidad el saber cuánto coste tiene tener un proceso abierto que está escrapeando una web cualquiera imagino que tendría que ser diario si lo que quieres es un análisis de precios evolutivos pero ¿cuánto coste tiene a nivel de infraestructura necesaria o el ordenador lo que sea? yo por ejemplo hay un script que tengo que simplemente lleva ya más de un año en marcha y lo tengo en el servidor en el que tengo la página web una página web estática el coste pues el mismo de la página web estática otra cosa está por ejemplo en tu ordenador dependiendo de cuánto sea de costos a la página darle tú de vez en cuando al día y ahí ya tienes la trampa por lo general si lo tienes en el servidor pues o bien tienes un servidor que es de los baratos y te puede estar en marcha todo el mes y tú pagas por todo el mes y ahí no es tanto pero si por ejemplo esa escala es decir yo quiero de un montón de páginas web que cuesta mucho ahí ya el precio se te va de todas maneras para uso personal suele ser económico y económico es que a lo mejor el coste es el de la electricidad de tu casa pero si que por ejemplo cuando ya empiezas a hacer la escala empiezas a crecer y todo ahí ya por ejemplo entra el clavo y ahí puedes decirle vale pues orquesto un montón de colas y en vez de tener un único proceso que me lo va haciendo todo yo tengo un montón de procesos que los pongo en horizontal y si tengo un pico en el que hay un montón de coste pero se me reduce enseguida y ahí a lo mejor puedes hacer la trampa de no te impacta el ordenador y el coste es relativamente económico pero no suelen ser muy caros lo que empieza a ser caro es cuando ya no es un único comercio ya vas creciendo ahí en horizontal y vas diciendo quiero un montón de comercios y ya no al día lo quiero cada dos horas o lo quiero cada hora ahí ya empieza a picar Muy bien ¿otra pregunta? ¿No? Pues nada muchísimas gracias a vosotros aplausos 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 aplausos